Y en otro tema, la Sinfónica de El Salvador realiza un concierto en el Teatro Nacional para apoyar la campaña por ser niña impulsada por Plan El Salvador. Y nuevamente el periodista Héctor Peñate nos ha preparado el siguiente informe. Y así es, a esta hora caminando sobre la alfombra roja del Teatro Nacional. Y es acá donde la Secretaría de Cultura y Plan El Salvador han unido fuerzas para poder realizar un concierto sinfónico. A continuación, las declaraciones y los ambientes. Acá en El Salvador, por ejemplo, si bien es cierto, la educación de las niñas logran alcanzar la educación básica, pero cuando vamos a bachillerato empezamos a ver que las niñas y las jóvenes se van quedando y no van terminando su educación. Eso tiene muchas implicaciones. Una niña que no logra terminar su educación completa no tiene las oportunidades que tienen los niños. El siguiente concierto que van a auspiciar la Secretaría de Cultura de la Presidencia y Plan El Salvador será este próximo 13 de noviembre en el Teatro Presidente. Allí van a reafirmar esta campaña de Por Ser Niña. Con este detalle desde el Teatro Nacional, regreso al estudio de Tele2.